El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife es consciente de las quejas que existen en un punto clave de la capital, en la zona del reducto, por la alta presencia de mosquitos. Asegura Rafael Juan González que ya hay veterinarios buscando el foco, pero que no lo encuentran. Lo que se ha detectado es que en épocas de calor aparecen más mosquitos. Es un problema que estamos intentando resolver desde el año pasado y no damos con el foco. Tampoco es que sea una plaga, sino que hay muchos mosquitos, un mosquito que pica, bastante agresivo. Y lo que estamos haciendo es un estudio de la zona por parte de los técnicos, en este momento está el veterinario por la zona, informándose para ver si dónde detectamos el foco, que no aparece. Se han revisado varias azoteas, se han revisado varios edificios, se han detectado algunos problemas sanitarios que se han ido corrigiendo, pero lo cierto es que los mosquitos siguen estando. Estos molestos insectos suelen encontrarse en aguas estancadas o putrefactas. Lo que estamos haciendo es tener mayor limpieza en la zona, sobre todo en la calle El Greco. Y hemos hablado ya con Canal Gestión Lanzarote para que se fumigue todo el tema de alcantarillado y demás, y seguir trabajando conjuntamente con los vecinos para ver si se detecta el foco. Los veterinarios seguirán buscando el foco para luego eliminar a los mosquitos. Mientras tanto, los vecinos tendrán que seguir aguantando sus incómodas picaduras. ¡Gracias!